Primo, a ver, a ver, a ver, a ver... Vení, vení, dame vos, dámela. Ay, 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 ay... Dámela, ahí está. ¡Presa! A ver qué hay acá... A ver qué hay acá... A ver... Ay, a ver, a ver, a ver... Ayúdame, primo, vení. Vamos a parar más, vencida. Tirá de ahí. Ahí está. A ver qué habrá de esto, qué habrá de esto, qué habrá de esto, qué habrá de esto... Si no abres, es como los anafes. ¿Saben por qué no abrían los anafes? Porque poñían las sarténes que no iban. Los anafes espectaculares, divinos. Divinos de atlas, espectaculares. Bueno, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Tenemos que esperar tanto... Mirá, morita, está, morita, está. Siéntense, siéntense, vamos, vamos. Siéntense. A ver, a ver. Yo voy sacando desde acá abajo. ¿Eso qué es? Champancito. Este queda para la casa. Bombones ricos, que los podemos abrir ahora. Abríos. Dios mío. Y tengo... A la mierda. Este que es espectacular. Empezamos con este. A ver, a ver. Atención. Primer premio. Les dije los 15 millones. El premio de... Mercado Pago. Mercado Pago. Y además, ¿qué? La casa. La casa. Segundo premio de la casa. Y Fame de Paco Rabán le regala al tercer puesto, al jugador o jugadora, un viaje a un lugar del mundo a definir. Ay, hermoso. Por eso lo pueden leer ustedes. Hermoso. Qué locura. Así que, segundo puesto, una casa. Y tercer puesto, un viaje. Hermoso. Al lugar del mundo a definir. Hermoso, hermoso. Divino. Y esto, que por eso estoy acá y por eso entró Alfa con Smoking. ¡Atención, país! ¡Oh! ¡Ay, kids! Porque con los tres finalistas tengo que hacer oficialmente el comunicado que a partir de este momento se abre la inscripción para el casting de Gran Hermano 2023. A partir de este momento, sí. A todos los argentinos, a la gente que nos esté viendo en el mundo e ingresen a la dirección que está apareciendo, que va a aparecer en pantalla porque no tengo monitor. MiTNF.com es la dirección. MiTNF.com se pueden inscribir para el nuevo casting de Gran Hermano que empieza a actuar a partir de ahora. ¡Sí! Gran Hermano.MiTNF.com.ar es Gran Hermano.MiTNF.com.ar, así es. Así está apareciendo en pantalla, pero no tengo monitor, así que estoy haciendo como... Ahí está, la dirección está apareciendo en pantalla, ya te podés anotar, podés subir tu video, porque el casting va a ser multitudinario. Ustedes van a participar también de alguna manera u otra. ¡Se me anotó de nuevo! ¿Qué? Me anotó de nuevo. ¿Y por ahí pueden entrar? Claro que sí. Sí. Pero bueno, Gran Hermano, Gran Alfa, trajo con Smoking, hace oficial la convocatoria para los millones de personas que nos están viendo que se sumen a la casa más famosa del mundo, porque a partir de este momento se abre el casting. Chicos, ching, ching, salud. Salud, salud, salud. Primero, segundo, tercero. Que sea lo que tenga que ser.